Señor, estoy aquí nuevamente Para que él se arrepienta y comience a creer en ti, Padre mío Por favor, ayúdame, salva ¡Ajeli! ¡Párate, párate! ¿Qué sinvergüenzada es esa? ¿Qué ridiculez orando frente a esta cruz? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Qué bella que estás! Muchas gracias Pero dígame, ¿dónde se va? Voy a una fiesta, sí, pero tú no puedes ir Por si acaso me vayas a decir que te lleve Porque es una reunión entre mujeres y hombres No pueden estar ahí Pero no me habías dicho nada, ¿cómo así? Es que mi amor también me cogieron de sorpresa Pero tranquilo, no te preocupes, no voy a demorar mucho ¿Segura? ¿No me estás mintiendo? Sí, te lo aseguro Cuidadito me vas a salir con ese cuento Que te vas a la iglesia o por allí Porque ya te han dado viendo por allí No, no, Daniel, no Daniel, que yo no voy a esas cosas Tú sabes que a mí solamente me gustan las fiestas Farrear, gozar, eso, nada más Y ya por favor déjame de hacerme tantas preguntas Bueno Verás que te amo y confío en ti Cuidado me vas a estar mintiendo No, Daniel, tú tranquilo, chao, me voy ¿Qué vas a hacer? No, nada, voy a ver una cosa Qué raro Yo no le creo Algún rato la voy a seguir para ver dónde es que se va Aquí está tu santa palabra, señor Ojalá y mi marido no se dé cuenta Por favor, ayúdame Aquí para que no note nada Ya, mi amor ¿Qué cargas ahí? Nada, nada Señor Estoy aquí nuevamente Estoy frente a ti Señor, por favor Ahora que he comenzado a seguirte A seguir tu palabra A conocerte un poco más Te pido, señor Te clamo Que toques el corazón de mi esposo Para que él se arrepienta Y comience a creer en ti, padre mío Y conozca más de tu palabra Y así poder caminar de la mano juntos En tu camino Por favor, ayúdame Sálvanos ¡Ayeli! ¡Párate, párate! ¿Qué sinvergüenzada es esa? ¡Qué ridiculez! Orando frente a esta cruz ¿Qué te pasa? Mira, Daniel Déjame explicarte, por favor Yo quiero seguir la palabra del señor Mira, que no es nada malo Es algo bueno y beneficioso para mí mismo Que nada malo Que nada malo ¿Y esta Biblia? ¿Esta Biblia qué significa? Yo te he prohibido una y mil veces Que no traigas esto aquí en mi casa ¡No me gusta! Daniel, ¿qué te pasa? Daniel Suelta este libro Mira Aquí vas a encontrar la vida eterna Y la salvación No te metas con esto Escúchame, Daniel Justamente estaba orando por ti Para que nos ayude Para así poder caminar De las manos juntos Pero creyendo en el señor Daniel, por favor Te lo suplico Cambia Mira, ¿sabes qué es lo que creo de verdad? Que tú vas allá a buscar hombres Eso es lo que vas a hacer A provocarlos Porque mira cómo te vistes ¿Qué te pasa? Y te haces la hermanita Si salgo así es por tu culpa Porque tú no me quieres dejar Que yo siga la palabra del señor Y por eso Es una excusa para mí Para poder salir de la casa Y ir a la iglesia Daniel Por favor, cambia ¿Cuántas veces te lo he dicho? Yo te amo, Daniel Pero tú a veces te comportas De una forma incomprensible Te he pedido Muchas veces que cambies Pero tú no me ayudas Daniel Por favor Entrégate al señor Te lo suplico Esto Es lo mejor Que te puede pasar en la vida De verdad Te hablo con el corazón abierto Escúchame bien Lo último que te voy a decir Y es mi última palabra Te prohíbo terminantemente Que vayas a ese lugar Es mi última palabra Te lo acabo de decir Y otra cosa Te voy a seguir Atrévete a desobedecerme Y verás lo que te va a pasar Daniel ¿Entendido? Yo no te voy a obedecer Que te quede claro Yo voy a seguir en lo mío Voy a seguir leyendo este libro Porque este Va a ser mi cambio Y va a ser mi salvación también Y también puede ser la tuya Por favor Recapacita Atrévete a desobedecerme Y verás Señor Por favor Ayúdalo a cambiarte Lo suplico Toca su corazón Es un símbolo de amor Un símbolo de sacrificio Es el símbolo del rescate Jesús a sus 33 años Con su rostro desfigurado Sus costillas abiertas Pagó con su apreciada sangre Con su inmaculada sangre El pecado del mundo Imagínense Ustedes serían capaces De dar a su hijo Para que pereciera en una cruz ¿Cuánto sufriría Dios Al ver a su hijo Morir en la cruz? No es solamente un símbolo Es el símbolo del amor Pastor Discúlpeme que haya llegado tan tarde Solamente que tuve un inconveniente No te preocupes Lo importante fue que llegaste Estamos a tiempo Así mis queridos hermanos El Señor pagó con su inmaculada sangre El error y el pecado del mundo Ese es el símbolo más grande De la misericordia de Dios Porque Él nos dio a su hijo unigénito Imagínense quién de nosotros Daría a su hijo único Para que pereciera en un madero No puede ser Mi esposa tenía razón Ella venía a buscar a Dios No venía a buscar marido Como yo decía Equivocadamente Señor perdóname Me arrepiento de todo corazón Y ahora también quiero caminar contigo También quiero seguir el mismo camino De mi esposa Quiero ser salvo Señor Ayúdame Voy a pedirle perdón a mi esposa Bueno queridos hermanos Que la paz quede con ustedes Que la paz del Señor Que traspasa todo límite de entendimiento Repose en sus hogares Y en sus corazones Que el Señor los guarde en su camino Y usted Nayeli Yo sé que usted tiene una petición grande para el Señor Y el Señor está obrando en ese corazón de ese esposo Y Él va a venir a los pies del Señor Y se va a redimir Porque el Señor quiere que todos seamos salvos Amén Que el Señor obre en el corazón de mi esposo Pastor De verdad le agradezco de corazón Por todas las cosas que ha hecho Por enseñarme el camino a Dios Muchas gracias Al Señor toda gloria Amén Vayan en paz De mías Hermana Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocéis También a mi Padre conoceréis Y desde ahora Mi amor Mi amor ¿Qué haces aquí? Tranquila No te preocupes Mira Te quiero pedir perdón Porque Te seguí Perdóname por favor ¿Tú me seguiste? Te seguí Sí como te había dicho Yo estaba cegado mi amor Yo estaba lleno de celos Yo pensaba que tú ibas allá a buscar Marín Pero cuando llegué a ese lugar Yo te vi ahí escuchando la palabra Y algo sentí en mi corazón Un arrepentimiento profundo Porque te he ofendido mi amor Perdóname Ya no digas más Te perdono porque yo no soy quien para juzgarte El único aquí Que nos puede juzgar y decir tantas cosas Es Dios Nadie más Daniel Nosotros somos seres humanos Que cometemos errores Pero aquí está Dios Para perdonarnos Y para comenzar de nuevo Daniel En este libro Vas a encontrar la paz Y la justicia Mira Cuando oramos Y leemos la palabra Tenemos una energía al cien Que nadie te la podrá sacar Y quiero comenzar contigo Desde cero Mira Aquí Podemos encontrar nuestra vida Por favor Entiende Mira Este libro Es tan precioso Es una joya Porque cuando tú la lees Y cuando tú oras Sientes con una energía Al cien De verdad Está bien mi amor Todo lo que tú digas Mira De ahora en adelante Voy a leer la palabra contigo Vamos a orar juntos Y te voy a acompañar a ese lugar A escuchar la palabra A la iglesia A todos lados Vamos a caminar en la fe juntos Así como tú Lo pediste En serio Sí mi amor Me llenas de alegría De verdad Gracias Señor Las cosas que te pedí Se están cumpliendo Gracias a ti Le pedí tanto al Señor Que tocara tu corazón Y que te arrepintieras De todas las cosas Y mira Si te das cuenta En pequeñas cosas Dios nos pone ejemplos Y por eso soy tan feliz Mi amor Vamos a casa Porque nos están esperando Vamos Mi amor Me siento muy contento No permitir que alguien Se acerque a Dios No es correcto Mucho menos Cuando esa prohibición Está fundamentada En los celos sin sentido Que vienen De comentarios equivocados Que manchan Y deshonran El Evangelio Pero qué hermoso Que es Cuando una pareja Caminan juntos En las cosas de Dios Bendiciones para todos ¿Vamos a Dios?